Buenas tardes, pizarra, pizarra muy feliz, pizarra eufórica, pizarra de segunda, pizarra de media tabla haciendo milagros, ¿cómo calificamos esto, Rafa? ¿Qué pasa, cómo estamos? Pues yo lo calificaría como pizarra de media tabla o pizarra de paella. Tía, al final salió una buena paella, ¿no? El sofrito era bueno. A mí le dijeron que los milagros no existen, ¿eh? Y que por muy buen cocinero que tenga, sin ingredientes no hace una buena paella. Pero, coño, que la paella se ha plantado en segunda, me cago en la hostia yo. El sofrito era más bueno de lo que se pensaba. Joder, tío. Venga, deja la arrancilla, que estamos en segunda, que estamos en segunda, que ya hemos plantado todo lo que había que plantar. Se puso en lo alto del caballo de la tendilla. Ya está, ya está. Esto ha sido una pequeña elección para esos odiadores profesionales. Bueno, profesionales no. Odiadores... Amater. No, porque, hombre, la mayoría de los haters no son profesionales, coño. El mundillo periodístico, pues estaba un poquito de uña, pero, pero, le costó entrar en razón, pero al final admitieron que estaba, que estaba eso en condiciones. Bueno, en el mundo periodístico... Y ese sofrito funcionó. Yo recuerdo aquello de, ¿qué va a hacer Aña cuando lo destituyan y habiendo defendido previamente a los jugadores? ¿Qué va a hacer Aña en ese momento? Uy, se me puede decir. Que ahora lo sabremos en otro momento. Este año creo que eso no va a pasar. Pero bueno, sí, como tú dices, Arturo, es momento de disfrutar. Yo siempre digo lo mismo. Derecho a dudar teníamos todos. Y yo mismo recuerdo perfectamente ahora el día de Linares, que salí muy jodido del estadio, porque fue el día que dije, joder, joder, esto... Veremos a ver si no lo estamos equivocando. Pero una cosa es dudar y otra cosa es el afán de protagonismo y querer echar mierda a costa de ser popular. Eso es lo que yo critico. Así que, a todo eso, por supuesto, espero que hayan disfrutado. El equipo Suciudad ha ascendido, este ascensor de todos. Ojalá mucha gente se suma a la causa de los que se han apuntado a estos partidos. Pero de aquí el ánimo es a criticar constructivamente. Dudar siempre, pero criticar constructivamente. Yo creo que ese es el objetivo y lo que deberíamos sacar en claro de esta temporada. Claro, y al final, Arturo, lo que tenemos que sacar de esto es dar tiempo, no ir a hacer daño, ver lo bueno antes que lo malo, que cosas malas va a haber siempre, que el año que viene será muy jodido, que tendremos rachas no tan buenas como ahora. Pero ya se ha ganado la confianza, Don Iván, y estos jugadores habrá que ir con el llevado muerto. Y que si empujamos todo, como siempre que no ha ido bien, cuando empujamos todo, eso se nota y va adelante. Antes de nada, también, que nos vamos a poner con muchas cosas, Ramón. Yo creo que esta plantilla se ha ganado un viaje, un viaje en mezquita. Bueno, Fernando, encima es el cumpleaños, Fernando. Hoy es su cumpleaños. Esta plantilla, este cuerpo técnico, esta directiva, esta secretaria técnica, yo creo que todos se han ganado disfrutar de unas dietas de verano. Algunos tienen que morirse a trabajar ya, pero se han ganado unos dietas de verano con viajes en mezquita. Así que... Un destino de playa que nos mueva, un grupito, no sé cuántos pueden haber... En la taza, no lo he contado, no lo he contado. En la taza hay mucha gente de cuerpo técnico, la dirección deportiva la vamos aquí, que creo que tienen trabajo. Pero lo que hay es cuerpo técnico y plantilla, yo creo que se puede marcar un viajecito a Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Y desde conexión de redes sociales también, a otros se la gana. Sí, sí, bueno, también a... A Cataluña no lo vamos a enviar. A esta plantilla no la vamos a enviar a Cataluña. Rafa, allí te vas a quedar tú solo ahora mismo, con seguridad, ¿vale? Ahí es un peligro decir que eres cordobés. Ten cuidado, Rafa, ahora. Claro. Ahora voy... Para la catalana, ahora más que nunca, si te preguntas si tienes tuite, tú dices que no, ¿eh? Me esquemáis. Tú dices que no tienes tuite, que no tienes nada, tío. Pero bueno, hasta nota anecdótica, ¿no? Eso también... Arturo, menos más que no se enteraron de tu comentario sobre la vuelta de Fallé, que decía que iba a tardar tres días porque era africano. Pero vamos a ver, es que no saca la cosa al contexto. O sea, a ver si ahora me va a poner al mismo nivel, cabrón. Dice por aquí Jorge Cuesta que me he quedado con la gana de citar tuite, que me dejéis que disfruten. No más, Jorge. O sea, allá saqué, no sé cuántos saqué allá, no sé si fueron 80, 70. Me quedan, me quedan todavía. Pero bueno, todo a su tiempo. Ramón, Ramón, hemos sacado la taza del ascenso. Espero que nuestra gente responda. El que no la haya visto, yo lo he retutado en mi cuenta hace poco. El que no haya visto ese tuit con la taza que hemos sacado, que lo mire. Yo creo que es una taza que está súper chula, que rememora lo que hemos venido contándonos. Y es con ese tractor y con Iván a ni al frente. Así que echarle un ojo que está guay, como recuerdo de este año. Bien, estamos, hemos recibido como unos pocos de correo. Lo vamos a poner en forma. Todavía como ha sido todo tan precipitado, de hecho no teníamos ni hablado quién iba a hacer la taza, dónde la íbamos a hacer. Sabíamos los precios que hay, entonces más o menos hemos puesto un precio de 12 euros por una taza. Después haremos descuento por si gente quiere comprar varias para la familia y demás. El diseño está súper chulo, se va a quedar genial. Y nada, estamos eso, acumulando la información e iremos respondiendo por correo, ¿vale? Pondremos en el hilo de este Space un poco todo, un formulario para hacerlo bien, ¿vale? Y nada, ahí podréis hacerlo. Tardaremos un poquito en hacerlo, una semanita por lo menos. Ya diremos como una manera de pagar, de conseguir y demás. Pero va a ser un bonito recuerdo y esperemos que podamos darle a Iván su taza del tractor, ¿no? A ver si nos dejan, Martín, enróllate. Déjanos darle la tacita a Iván que se la merece. Yo creo que se ha ganado una taza. Se ha ganado una taza, mínimo. Que va todo el año escuchándonos, coño, por lo menos nos va a dar una taza. Y cuidado, que estaba viendo ahora la primera parte, aquí a Carrera, que evidentemente no nos daba tiempo a más, entre la celebración y todo. Y ojito a la salida de balón, que nos copiaron, Rafa. No te digo más. ¿Rafa se nos ha caído o qué pasó? No, está en silencio. Que a mí no me ha dado la vida para ver nada. Claro, no sé. Yo me lo he puesto ahora cuando hemos dicho... A las siete y media lo hacemos. Todo bien organizado, como siempre en la pizarra blanca y verde. Trabajamos con tiempo. Y con organización. La verdad que hoy es un día especial. No sé qué quieren nuestros seguidores. Chalemos si quieren que entremos de gran en ese partido. Yo creo que por ser fieles a nuestra señal de identidad, deberíamos tocarle un poco. Pero estoy seguro que hoy es un día para disfrutar. La cabeza está en otro sitio, más que en ese análisis. Así que ya la próxima vez que volvamos será otro equipo, habrá otros jugadores, cambiarán cosas. Pero creo que el partido que nos lleva la gloria también es justo que lo toquen. Sí, por lo menos por encima, ver un poquito cómo se empezó, esos cambios que hubo. Lo que podamos acordarnos, porque es verdad que de la segunda parte yo me acuerdo de muy poco, con toda la tensión. No sé vosotros cómo la tenéis de fresca, pero yo es verdad que con la tensión que viví el partido, me acuerdo de más bien poco. Yo, sinceramente, fue un sufrimiento. Sí, es verdad, pero no sé si es porque en la primera parte me vi tan cerca, tan cerca, tan cerca de irnos afuera, porque el panorama después del 0-1 me gustaba muy poco, muy poco. Sí. Y yo creo que hasta el gol no cambia. Y pasé de verlo muy negro a la segunda parte, que vi en el Córdoba. Vi que el Barça se había ido y que el Barça no terminaba de volver nunca. Entonces, como que lo pasé mal, porque al final estás a un gol, estás a esa ansiedad, ese nerviosismo, pero no sufrí tanto, no lo pasé tan mal, pero yo creo que es por ese contexto. Porque venía de que ese minuto desde el 0-1 hasta el empate, yo lo vi mal, lo reconozco. Yo me vine abajo porque veía a los chavales saliendo muy fácil de la presión, haciendo lo que querían, llegando. Y la verdad que no tuvieron una pasión clara del 0-2, pero si se planta el 0-2, ahí se está metiendo un lío. Entonces, gracias a Dios llegó ese gol del empate, que creo que lo cambia todo. Es que, como tú estabas diciendo, yo, vamos, los primeros... El segundo, 30, ya directamente hay esa ocasión que tiene Moja, que es un paradón espectacular de Marín. Y sobre todo que no nos encontrábamos nosotros, no teníamos ningún tipo de fluidez. Pero es verdad que la segunda parte no nos hacen... Yo no recuerdo una ocasión, ya desde el momento que hacen los cambios, que sale Marguiú y demás. Ocasión como tal, no hay. La única jugada de peligro que podría haber sido gol es la subida de Falle. Que Falle se mete, se mete hasta la cocina, no sé si hace una pared o no sé qué, le vuelve a llegar el balón. Y la peña ahí, vamos, la peña dice, vamos, por encima de mi calabón. Esa es la única jugada que yo creo que podría haber sido gol. El resto, no hay una ocasión clara, ni una. Fue todo... Bueno, esa tensión también porque al final no dejas de estar a un gol de la prórroga. Y claro, sabes que cualquier jugada, cualquier despiste, balón parado... Bueno, lo que vimos con el Málaga el día anterior, ¿no? Al final, cualquier momento te puede dar al traste con lo que llevas. Y no se dio. No se dio, ¿verdad que ajustamos bien con los tres centrocampistas? Después cuando salió Quique de media punta, pues sigue el equipo bastante similar. Y no sufrimos. Rafa, ¿tú cómo lo viviste? Yo de la segunda parte solo recuerdo que cuando la picó Tori en el gol, la picada me duró como una etenida. Yo creo que depende de la zona del estadio. Claro, yo quería que se iba afuera, ¿eh? Porque justamente encima... Desde preferencia al momento que se ve el balón muy alto. Muy alto. Yo no tengo claro si... Bueno, yo en ese momento, como te da tiempo a pensar tantas cosas en el fútbol en milésimas, yo pensaba que daba el palo, ¿eh? Digo, tío, no puede ser. Esto no puede ser verdad. Pero al final, el que lo tiene claro es Toril, ¿eh? Que Toril en el momento que ve que supera al portero sale corriendo a celebrarlo. No espera ni un segundo. Alguien que me puso Toril González Blanco, ¿eh? Es muy de ese estilo, ¿eh? Esa cuchara, sí, sí. Es que esa cuchara es total de Raúl. Y de cero a Toril, ¿cómo de sinvergüenza tienes que ser para jugártela así sin mirar la portería? Eso para mí es estar en un momento absoluto de confianza. Porque él no sabe dónde está el portero y nada. Él dice, yo voy a hacer esto. Y le salió, ¿eh? Le salió. O le subhueba, ¿sabes? Punto. Si el portero se queda en su sitio, el portero la coge. Las manos como si lo estuviesen calentando. Pero el portero salió, no tapó y le salió bien, tío. Pero yo creo que eso hay instinto. Pero la pizarra... Claro, sí, sí. Instinto total porque no mira portería. Entiende que el portero ha saltado. Pero a mí se me vino a la cabeza Antonio Casas en Linares picándola. Y dice, Toril, yo sí. Yo sí. Yo sí, no tengo miedo. Eso, pero también es lo que marca un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Yo creo que en ese momento Toril iba en cohete. Y le va a salir cualquier cosa que intentara. Pero a mí me parece más complicado el primer gol que el segundo, ¿eh? El primer gol es un absoluto golazo. Un absoluto golazo. Tanto el centro, que es escandaloso. De don José Manuel Calderón. Don José Manuel Calderón. Centro espectacular. Alias TikTok. TikTok Calderón. Alias el directos de Instagram. Como el remate. Remate espectacular, ¿eh? O sea, una jugada que yo creo que... Bueno, que es cuando el Córdoba empieza a intentar hacer algo, pero que sale prácticamente de la nada. Y es la que nos mete en el partido. Y yo creo que es la que propicia, la que enciende la mecha del ascenso. Lo he visto hace un momento. La jugada se inicia con un balón largo de ellos. Que Calderón con la derecha la manda a Toril directamente. Una lucha entre Toril y... Me parece que fallé. Se queda el balón suelto y cuando le llega ya abre a banda con Adilson. Que la lucha con Ford. Adilson coge sus cuadrillas y sus abdominales. Y dice, Estor Ford, date una vueltecita por aquí que nos va a coger la pelota. La da para atrás. Y ese balón va tocado con... No sé. Con los ángeles. Pero, ¿Estor Ford sigue celebrando el gol a los 30 segundos? ¿Sabes? ¿Alguien se lo sigue celebrando o no? Está con la mano en la cabeza. Pero no sé por qué. Está con la mano en la cabeza todavía. Hostia, qué putada. Yo lo he visto esta mañana corriendo por la gran vía de las cortas catalanas con las manos arriba. ¿Y va soltando codazo o no suelte codazo? No, no. Porque el codazo que le suelta a don José Manuel Calderón es la hostia en el 0-1. Es tremendo. Muchas veces decimos en línea. No sé si el línea no ve, pero el cuarto árbitro... Oiga, señor cuarto árbitro. Está a tres metros. O sea, el guantazo que le mete en la cara. Y si hablamos del gol, me hace hablar que entre en modo piezarrita. Y lo siento, ¿eh? Pero, ¿dónde iba Mati? Bueno, pero Mati... Pero es complicado esa jugada, tío, Mati. No puedes saltar. No puedes saltar en la vida. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero que... Son décimas de segundo se equivocó, obviamente. Ya, claro, claro. Pero... Ya lo sabemos que se equivocó. Claro, claro. Es que he perdido un año y medio de vida. Se lo descontaré a Mati. Es que... Pero bueno, ya está. Son cosas de ser un equipo veterano, ¿no? Bueno. Equipo veterano, perro viejo... Es que... ¿Qué vamos a hacer? Es que... Pero bueno, ya está. Que tenemos que... Tenemos que subir con algo de épica. No iba a ser un partido fácil. No, sí. Está claro. A mí me hubiese encantado, la verdad. O sea, a priori lo decía con él. No tendremos nosotros nunca la suerte de hacer un partido fácil de 3-0. Pero obviamente nosotros no... A nosotros eso no nos va y no podía ser así. Y que bueno... Fue con... Con nervios. Fue con incertidumbre. Pero fue relativamente tranquilo en el sentido de que tienes el 2-1 desde el minuto 54. Minuto 54, insisto. Casualidad. Y entonces bueno, no tienes que esperar al 93, ¿sabes? Ni a la prórroga ni... Entonces dentro de eso fue épico, pero sin morirnos del susto. Entonces bueno, creo que estuvo bien. Creo que estuvo bien. Hay otra cosa a destacar, que también llegó la 33. Fue el gol de Toril, fue en la 33. ¿Fue la 33? Por fin la 33 se vio para algo. Se vio para algo. Oye, entonces... Estaba ahí navegando y me he encontrado con que el Córdoba iba a subir sin delanteros. Sí, no había. No había... El equipo que... Bueno, no... La ventilla corta... El equipo que no tenía delanteros... El equipo estaba seco de gol. Sequísimo de gol, decían. Igual que el mío, ¿no? Y los envalces. Los segundos... Los segundos más goleadores, ¿no? Después del Castellón, ¿no? Sí. Problema en defensa, ¿eh? Una defensa blandita también. 18 porterías a cero, ¿cuánto ha sido? 18... Bueno, contando... Ha sido más. 18... No, 19 contando el de Ponferrada. Creo que 19 en 42 partidos. Es para ser una defensa blandita. Al final, el equipo... El equipo como se ha adaptado a cada momento, ¿eh? Sí, aquí. Y sobre todo un poco lo que digo la manera de la rueda de prensa, ¿no? O sea, lo que podéis estar tranquilos es que el equipo compite siempre. Y... Yo sí pienso... Lo digo Iván, y se dijo aquí muchas veces. Sí, sí. Si es verdad que pienso... No pienso que el equipo haya faltado a su señal de identidad en play-off. Pienso que al final, oye, play-off es un partido que te juegas toda cara cruz, vida o muerte. Tienes que, a lo mejor, saber ser un poquito más conservador en ciertos momentos. Pero yo creo que después del 1-1, de todo el play-off, de los cuatro partidos del play-off, después del 1-1, donde hemos visto al Córdoba más reconocible de la temporada. ¿El Córdoba más? Más reconocible. Seguramente. Iván dice que ajustaron cosas. Me queda por ver un poco. Pero... No sé, no tengo tan claro que cambiara mucho. El equipo ya fue cogiendo dinámica positiva y con el gol ya... Como que se suelta y es más reconocible. Pero bueno, sí mismo un Córdoba reconocible con balón, atrevido. Lanzando laterales altos. La primera parte de Albarrán sube mucho. Ese centro de Calderón y haciendo dos para uno continuamente. Yo creo que vimos un Córdoba atrevido y sin miedo. Que pese al gol no nos tembraron las piernas. Rafa, ¿tú qué? ¿Estamos callados? No, yo que estoy viendo aquí los datos un poco y durante la temporada me hemos metido, según White Scouts, 72 goles. El primero ha sido el Castellón con 77. 72, temporada regular o contando play-off. Claro, eso es lo que estoy viendo porque... Ah, contando play-off. Lida regular son 66. Pero el Castellón le pone 74. Y en White Scouts pone ese 27. Claro, porque me cuenta la Copa, Rafa. Ha puesto Copa del Rey también. La Copa no será. La Copa del Rey o la eliminatoria final contra el Depor. También puede ser. Filtra por la Liga y ya está, Rafa. Pero bueno, al final, ¿cuántos goles están bailando respecto a un Castellón súper ofensivo que ha metido un disparate de goles? Estamos ahí. Son números muy similares. Yo, por supuesto, creo que el artífice de esto es Ibanani, sin ningún lugar a dudas. Pero nadie hace estos números. Ningún equipo hace 77 puntos. Los goles que ha hecho este equipo se planta en play-off. Y de los cuatro partidos, gana tres y empata uno, el que le empata... Y porque no fuimos a Barcelona, Ramón. Si vamos a Barcelona... Porque fue Rafa. Y que el empate de ese partido es en el 88-89. Estaba en un partido que tenía ya prácticamente ganado. A mí que no me cuenten rollo de que es mérito exclusivamente de entrenador. Este equipo es un equipazo en cuanto a capacidad futbolística de la plantilla. Porque, insisto, por muy buen entrenador que es Ania, que lo es, para hacer esos números. Y competir como ha competido, hace falta que el equipo sea muy bueno. Así que, a las causas y el mérito hay que darse a quien corresponde. Y don Iván Ania es la puta hostia. Y este equipo, igual. Y hay que reconocérselo. Y al final, todos se han visto mejorados por las circunstancias. Todos han siguen empujando. En el momento que no estuvo Antonio Casas, cuando, bueno, la primera lesión de Toril, Casas estaba ahí. Y en el momento que cayó Casas y tenía que jugar Kike en punta, el equipo sacó los partidos de otra manera. Siempre se ha dado la cara. Entonces, nada, hay que festejar, querer a estos jugadores. Volvemos a tener un ascenso con jugadores a recordar. Que el año que viene, cuando venga por aquí Simos y finalmente sale y se va a segunda edición, ya sea en el Denso, donde vaya, sea a segunda edición, sí se le aplaudirá con todas las de la ley. Porque, bueno, este año se le ha aplaudido a gente que no ha ascendido a primera, pero pasó aquí con más pena que gloria, pienso yo. Y esta gente van a ser recordadas por siempre. Toril firmó por aquí, se dieron palos, pero de una manera nociva, más no poder, que sí, más amarilla que goles. Y te ha demostrado el chaval que es un pedazo de delantero, de jugador, de persona. Que aunque los números, o sea, si miras el número global, no es extraordinariamente bueno, pero me parece que el rendimiento ha estado muy por encima, al menos de lo que yo esperaba. O sea, yo pienso que cuando se anunció había que darle el voto de confianza, porque yo no lo había visto, no es el delantero que me esperaba cuando se anunció. Sinceramente, estando sonando en aquel momento Florín como estaba sonando, no me esperaba Toril. Pero creo que la crítica fue excesiva, tío, y han pasado muchas cosas este año, también personales para él, y no me parece que no hay nada más bonito que haya sido que marque dos, tres goles de la eliminatoria final. La verdad es que es casi como el broche definitivo a lo que ha sido esta gran familia. Siempre se dice, y lo decían algunos, que muchas veces es un tópico, no somos una familia. O sea, yo que hemos hablado alguna vez con algún jugador, que lo hemos visto en algún sitio, yo no he visto esa unión, tío, yo no he visto dos delanteros en mi vida que sea uno el que más celebre de las goles del otro. Yo eso no lo he visto en mi vida, lo he visto este año, con Toril y con Casas. Por eso este año, por eso no querían tocar en invierno nada, y se tenían que aguantar los dos y esperar a Toril y iban a esperar, porque no quieren meter variaciones en algo que está bien. Y después nosotros como aficionados, pues seguimos, pues creamos cambios, y no hace falta. Cuando la calma está ahí, está todo bien dirigido, y ellos mismos lo sienten, no hacía falta más. Y al final viene el premio. Y a esperar, y la cosa de, con lo que ha sufrido Toril, la plantilla, esperarlo, el equipo técnico, esperarlo tres semanas a que se reincorpore, sin problema ninguno, dándole tranquilidad, para, al fin y al cabo, eso te lo acaba devolviendo el jugador, el cariño. Y hablando del partido, la alineación Toril, yo creo que más o menos, los que estábamos aquí, pensábamos que iba a salir Casas. Rafa apostó por Toril. No, no, en la previa conmigo, con Toni, dijo Casas. Ah, pues conmigo dijo Toril. Claro, porque... Así no fallas, así no fallas. Qué sinvergüenza, tío. O sea, conmigo grabaste el jueves, y lo de Toni fue el viernes, y cambiaste delantero. Sí. Qué sinvergüenza, tío. Yo aquí montando vídeos, y tú mientras cambiando opinión, ¿no? Claro, el derecho ha cambiado opinión. De hecho, a mí me convenció a él, porque yo hablando con Toni, dije, oye, si Ani apostó por él en la ida, creo que en la vuelta vamos a tener más opciones de juego aéreo que en la ida, jugando en Casas. Y él me dijo, Rafa, no, este es un partido ahí para la presión de Casas, y me convenció. Digo, es que es verdad, es que es un partido para Casas. Pero volvió a hacer Taranio. No he podido escuchar la previa en Copa y vuestra, no la he podido escuchar, porque no paré de montar vídeos. Ah, bueno, no la escuché. Pero, Rafa, dímelo a la cara. ¿Cambiaste la teoría que te dije yo en los jugadores por la tarde? Sí, 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 sí. Y me la apropié, me la apropié y fue mía. El viernes. Los oyentes de Copa diciendo, muy bien, muy bien. Sin vergüenza, tío. Y después viene la tendilla a darme un abrazo y no me dice nada, ¿sabes? No, no, ya está. Sí, cabrón. Pues mira, al final, que la haces mal. Me hubiera mantenido tu teoría, tío. Así que no se puede cambiar. Hay derecho a cambiar de opinión, pero... Aquí van dejando alguna... El tema, pues el resto todo igual. El Barcelona también todo lo mismo. Sí, mamá. Me sorprendió el tema de la presión. Si íbamos ahí... ¿Cómo fuimos directamente en defensa? Un 3-1-4-2. Que a Dilsson regalábamos a Héctor Ford. Y por ahí vino el gol, justamente. Porque le dejamos espacio a Héctor Ford. Bueno, si no por ahí, pues la hoste queda, ¿no? Claro. Pero, claro, le dejábamos salir por derecha. Y, bueno, pues le encontraron. Al final. Le encontraron y la verdad es que le pegó descándalo. A Calderón y al... Y el tiro. Sí, sí. 2-1. No, no le pegué a mí. Estoy seguro que a veces que intentase tiro no le vuelva a salir igual. Pero, bueno, ya está el fútbol. Una rosca dentro o fuera. Perfecto. La peña temporiza muy bien. Para dejarle sin tiro. Claro. Ahí cuando era de defensa. Tienes que temporizar y esperar a que... A que dude. Y si tira alguien, que tire el malo, ¿no? Mejor que tirara él a que tirara Mariu o Pau. Pero, claro, es que le pega perfecto. Entonces, no... No hay mal. De hecho, en el minuto 8 o así, creo que tiene una. Y también a Esther Ford, pero la manda... La manda fuera. Arriba, sí. Arriba. A la peña Coqui. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero, ¿tú te has vuelto a revisar tú toda la primera parte, no? Sí, estaba viendo la hora antes de empezar. Y a la carrera. Y después de revisarlo, ¿qué es lo que pasa del 0-1 hasta el gol del empate? Realmente seguimos igual. Yo no veo tanto una modificación. Seguimos regalando la salida de ellos por banda derecha, que la encuentran con facilidad. Y con balón, creo que estamos bien buscando la salida por fuera. O sea, Isma se va muy a la izquierda. Por la derecha, Calderón hace daño, porque ni Unai ni Pau Víctor siguen a los laterales. Y vamos llegando poco a poco. Nos falta continuidad por dentro, porque creo que a Coqui le ha venido largo el playoff. Ese pico de forma lo cogió antes y no sé, no lo he visto cómodo en el playoff en ninguno de los cuatro partidos. No, no está cómodo. Ellos cambiaron la presión, de hecho, porque es Mar Bernal el que va a encimar a Isma Ruiz. Y Moja se queda con Diarrá por físico. Ahí nos incomoda mucho, pero poquito a poco eso, por las llegadas por fuera, es como vamos mejorando. Y bueno, viene ese gol tocado por los cielos, que nos da la calma. Pero poco a poco, ellos se iban viniendo un poquito más para atrás. Al final, por lo mismo de siempre. El resultado te marca. Sí, sí, está claro. Y la verdad que ellos no terminan de ser ambiciosos con el 0-1. Porque yo creo que con el 0-1, ese ratito que el Córdoba no termina de reaccionar, de encontrarse. Si ellos quizás hubiesen tenido un poquito más de ambición ahí, nos hubiésemos llevado un susto. Lo que pasa es que yo, o sea, no tengo que renunciar porque no renuncian. No es su forma de entender el fútbol, pero es como que sí se relajan un poco, ¿no? O dan un pasito atrás. Y ser incómodo, realmente ser incómodo en el campo sin necesidad de forzar. Rafa, ¿lo dijiste tú? ¿O la cantidad de partidos que ellos han ganado por más de un gol? ¿O Ramón, fuiste tú? En casa eran muy pocos, pero fuera de casa eran más, eran bastantes más. Ah, sí, ¿era solo en casa? En casa fueron solamente tres, solamente tres, y dos contradecendidos. Fuera de casa creo que eran seis o siete partidos. Habían ganado por dos o más. Vale, es que yo me acordé en el campo. Yo creo que acabaron de fondado. Por eso no atacaron más en la segunda parte. Pero ya en la primera parte no salían tan... Bueno, pudieron salir por banda derecha, pero no tenían mucha continuidad. Les costaba. Noticia de última hora. Meléndez se va del Ceuta. ¿Podrá vestir a blanquiverde el año que viene? Sería fichajazo, ¿eh? Creo que va para Albacete, decían. Joder. Bueno, también sería fichajazo. Por cierto, para todos nuestros oyentes, no sé si Ramón se ha caído o qué. No, no, está por ahí. Vale, vale. Es que el Sky se te ha quedado pillado. Pero bueno, puede ser cosa normal. Que bueno, de vez en cuando iremos haciendo algún aspecto de otro. Seguiremos dando información y participando. Y aquí cuando podamos juntarnos, pues bueno, echaremos el ratito para que todos tengamos nuestra dosis. Podemos hacer un mes, como el año pasado, ¿no? Cuando... Voy a hacer una cosa que es dejar una pregunta para que la gente se vaya animando. Y ahora también contestamos nosotros. ¿Quién ha sido el MVP o en su defecto el top 3 del MVP de la temporada del Córdoba? Dejo esa pregunta para ahí y ahora contestamos. O sea, sé que nosotros tenemos el MVP de Almahons con los puntos de dos temporadas. Diríamos cómo ha quedado, ¿vale? Pero en cuanto a sensaciones, tú echas la mirada atrás. Tienes el MVP o el top 3 del MVP, ¿vale? Y ahora lo respondemos nosotros. Un nombre, ¿no? Uno o los tres primeros. Si tenemos alguna duda, nos cuesta decidir, ¿no? Y ya por otro lado, voy a lanzar también... Mira, ya ha llegado la primera. Rafa Japón, la peña. Voy a lanzar también el tema del MVP del partido. Que cerremos nuestro MVP que se ha quedado ahí a medio. Que con toda la emoción y el día de ayer no lo lanzamos. Y con Almahons, tu inmobiliario de confianza, cortovesista más no poder. O sea, ahí no hay duda, ¿eh? Hay otros que tienen más pasta y lo ponen en el estadio y cosas así. Pero esta gente son del Córdoba a muerte. Por eso están con nosotros. Por eso participan, por apoyarnos y ayudarnos a nosotros. Nos vamos a lanzar porque Toril, sin duda, en la final ha sido el MVP, ¿no? No hay duda alguna, ¿no? No hay discusión alguna. Y como segundo, ¿a quién pondríais? Yo he lanzado unos nombres hoy a mediodía. O sea, sin duda, sin duda, Carlos Marín y la peña. Son los que van después para mí, en el partido del otro día. ¿Rafa? La peña y Marín. Sí. Yo creo que la salvada de Marín en el segundo 30. Es muy complicado este papá o mamá, ¿eh? Es muy complicado, pero también es que igual, lo dije, la recuperación de Diarrat en área contraria, apretando valiente, que también es para valorarla, ¿eh? Pero me quedaría con la peña porque cuando defendíamos haciendo la presión alta, el quedarse con Marguiú uno para uno, ¿y que le ganó todas? Todas. Absolutamente todas. Y la que le saca a Falle en la segunda parte, insisto. Brutal. Sí, sí, también, también. También. O sea, lanzamos algún nombre más, estos tres, ¿no? Tú decías Diarrat, mételo si quieres. La verdad que... Sí, no. Diarrat a Peña Marín. Mete esos tres para el segundo, tercer y cuarto puesto del MVP del último partido de la final. Vale. Venga, pues ahora lo voy montando. Empieza a entrar respuesta, ¿vale? Mientras que empezamos a leerla, lo que comentábamos simplemente, ¿no? Haremos algunos space cuando empiecen a confirmarse algunos fichados o algún partido pretemporano y así vamos un poco comentando cuál es la marcha, sensación, un poco al estilo de lo que hicimos el grano pasado, que tan buen resultado ha dado en el final de Liga. Venga, vamos a empezar con las respuestas que están entrando del MVP. Hay bastantes, ¿eh? Vamos a ver. Venga. No, el que le ha dicho Rafa Ponga ha ido con la peña directamente, Pedro García con Diarrat. Fijo dice, top tres, Calderón, Isma, La Peña. Jorge Cuesta, La Peña, Diarrat Marín. Tamarit, Oscar Tamarit, Calderón, La Peña, Diarrat. Juan Gómez, Isma, La Peña, Carlos Marín. Sergio Crespín, Diarrat, La Peña, Calderón. Bueno, hay varios nombres que se repiten bastante. Al final la base, ¿no? Te diría que La Peña está prácticamente en casi todas las respuestas. La Peña que, es justo recordar que empezó con dudas, incluso llegó a salir del once, en partido aquel de Alcoyano, que entró Carlos García, porque veníamos del partido de San Fernando, ¿no? Que habíamos estado un poquito... Y si muchos no lo hubiesen permitido, lo hubiesen permitido, hubiese sido ajusticiado a las tarlillas en la jornada 5. La jornada 5 no, antes. Antes todavía, ¿eh? En San Fernando, la jornada 3, me parece. Pero hay que reconocer las cosas, ¿verdad? Que no estuvo bien ese partido. Ahora, ¿es para acribillarlo? No, no estuvo bien. Si no, ya no pasa nada, ¿sabes? Estaba recién llegado, se estaba acoplando un estilo de huelga, un equipo, y es normal que pasen estas cosas. Ramón, se le dieron palos porque el equipo recibió gol en San Fernando a balón parado. Sí, 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 es verdad, es verdad. Se le da palo al central porque el equipo recibió gol a balón parado. Hola. Mira, lo siento, ¿no? Sí, pero yo recuerdo que lo comentamos. Pero lo comentamos aquí, y la verdad que salió en varias fotos. No solo de ese día, ¿eh? Si no, si juntabas Ibiza y eso, salió en varias fotos. Pero, oye, que no es una crítica, es simplemente lo que estamos diciendo. Al final también hay un proceso de aclimatación y, o sea, a partir de ahí, cuando volvió la titularidad, desde ese momento hasta el final, ha sido un absoluto escándalo. Un absoluto escándalo, de verdad. Pero volvemos a lo de siempre. Es el criticar por criticar y hundir al que lo hace mal. Eso estoy de acuerdo. Crítica constructiva o crítica, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no están saliendo bien las cosas? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Eso sí. A ver si hay alguna respuesta más. De hecho, aparte, el tema de asumir esa responsabilidad, esa carga de trabajo, a partir de lo de Draghi. Sí, sí. Desde ese momento. Toma absolutamente el liderazgo. Sí, sí. Totalmente. Se convierte en el Serif y ya pudo con todo. O sea, es que no hay un partido malo suyo desde entonces. No, no, es que no lo hay. O sea, por lo menos yo no lo tengo en mente. No lo hay. Puede haber un partido discreto, ¿sabes? Que no destaque, pero no hay ni un partido malo. Sebastián Madrid. La Peña hizo un partido espectacular aparte de la salvada del último tío. Los dueños con los delanteros y el juego que no se ve con los delanteros espectaculares. Dio hasta el carnet de identidad. Los secó. Rafael Cruz. Naki Verde 71. Top 3. Marín La Peña Isma. Joaquín Diarrara Peña Isma. Alejandro Benítez. Espero que se me ha ido. Alberto Toril. Domingo y me subo a los cojones. No he entendido eso. Pues me ha puesto 1 Alberto, 2 Toril, 3 Domingo. El nombre completo de Toril. Y luego es la típica frase de los colgados. Me subo a los cojones. Cuando dicen un facto. Y me subo a los cojones. Por cierto, el famoso Anto estaba guardando cola, como uno más, la cola para entrar a preferencia baja. Grande, justo decirlo. No entró enchufado ni todo, tuvo que esperar cola. Ahí estaba para ver el colgado. Pedro García. Al final es Marín Portero, la Peña Defensa. Diarrara Isma en el centro y Toril arriba. Eso ha sido lo destacado. Alfonso Ibañez. Tanto en el partido como en la temporada, por este orden. La Peña, Marín, Diarrara. Bueno, pone ser la Peña Serenidad, colocación, cruce, salida. Marín, Salvador. Diarrara, incansable, box to box. Pero ver jugar a la Peña con esa serenidad y seguridad, fuese cual fuese el partido, ha sido clave durante toda la temporada. Tanto en ataque como en defensa. Es que Diarrara, la Peña y Marín. Unimos la salida de balón. Y Alberto Blasco, Berto Saudio, la Peña y Diarrara y Marín. Se repiten mucho ese trío. Hay algunos que meten a Isma. Sí, principal, porque al final Kuki ha sido irregular. Las bandas han sido irregulares. Pero claro, ese eje central ha sido el eje del bien. Y pieza angular, máxima confianza. Y claro, bueno, el acompañante de la Peña se dudaba un poco. Sinceramente, a mí después de leer todos los comentarios de esto, me falta uno. Que para mí ha sido clave y no se ha dicho en ninguno. Que es Carlos Albarrán. Exacto. Ah, no ha aparecido en ninguno. Calderón ha salido muy poquito, pero se le ha nombrado. A Calderón se le ha nombrado varias veces, pero a Albarrán ni una vez. De hecho, yo es uno de los que duraría para meter en el top 3 de MVP. Yo creo que tiene cariño de todo el mundo, ¿no? No hay dudas. Sí, hombre, no hay dudas de eso. Me dudo. No hay dudas, pero es que hay algo. Pero lo pones por delante de la Peña. También digo una cosa, es muy difícil quedarse con 3. Por eso he dicho lo de no decir uno, porque me parece que decir uno es imposible. Decir 3 me sigue pareciendo muy complicado. Muy complicado decir 3 este año. Tanto futbolísticamente como voy más allá por cariño y por afecto. Porque es que muchas se han ganado ese vínculo con la gente. Totalmente. Al final, la entrega ha sido absoluta. El desempeño ha sido magnífico. Es lo que he comentado antes. Que esta gente, si pasarán los años y vengan cuando vengan, o cuando se hagan los reportajes en prensa, serán queridos. Y seguramente si el año que viene alguno no tiene ese protagonismo, porque al final la segunda división es diferente. Pero va a tener siempre la admiración. Y no creo que vayan a ser castigados si el año que viene no va a haber la cosa en algún momento dado. Que yo soy optimista de cara al año que viene. Lo digo ya, ¿eh? Sí, sí. Yo es que tengo unas versiones muy diferentes. Porque yo vengo diciendo y lo mantengo. Que este equipo, a los que se van a quedar con algunos asteriscos que están pendientes de confirmar. A ver qué pasa con Calderón, qué pasa con Guerra. Qué pasa con Kuki. Los que están ahí un poquito abiertos. Si lo que venga, los 7, 8, 6, 7 que vengan. O sea, son jugadores que marcan o que pueden marcar una diferencia o que suben el nivel. Para mí, ojito con este equipo. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, me he puesto el mapita. El mapita de España con los escudos puestos que están en segunda división. Y la verdad que la primera vez lo que dije, ¿dónde están los cuatro que son peores? O sea que... Claro. Tengo los dos pensamientos. Me refiero en cuanto a magnitudes, en cuanto a magnitudes de escudos. En que luego sabemos que siempre cae algún gordo, que el fútbol es como es. Pero me llamo, o sea, me parece que es la mejor segunda en cuanto a nombres que yo he visto en mi vida. Seguro. Que se pueda recordar seguramente. Solo sobra el eltense, ¿no? Quizás. Sí, porque... Sí, es el único así. Un poquito que chirría, ¿no? Por nombre. Claro, porque puede ser Burgos. Sí, otro equipo. O el Miranda o el Ferrol, pero a mí no desentona. Que también son históricos, ¿sabes? De fútbol. Aunque son equipos más pequeñitos. Entonces, el único que está fuera de lugar, parece, aparentemente, es el delse. El Huesca, que es un... Sí, pero bueno, lleva una buena trayectoria. Los últimos años, capital de provincia, ya no desentona tanto, ¿sabes? Normal que pueda estar ahí. Y, de hecho, es uno de mis candidatos a zona baja. Sí, pero ya lleva un par de años jugando con fuego. Entonces, muchas veces... El Eibar se le acaba la ayuda. El Eibar creo que se le acaba la ayuda del defenso. Pues lleva ya tres años quedándose a las puertas y creo que son tres años lo que dura la ayuda del defenso. Bueno, no sé. Tendremos mucho tiempo de ir hablando luego, de ir confeccionando. Pero lo que sin duda es... Rafa creo que se ha puesto ya con la guía. Pero, coño, si falta la ficha de conocerse. ¿Falta otra ficha de conocerse? ¿Qué guía va a hacer? Yo he visto el mapita del territorio español y he pensado, el divorcio es coming. Bueno, a lo mejor para ti que estás allí, pero para mí toda la costa levantina no son viajes cómodos ni fáciles de Córdoba. Pero, bueno, sí habrá que hacer algunos viajes. Hombre, pero yo tengo Zaragoza Huesca. Sí. Ramón, tú tienes buen coche. Y a tu coche le cambiaste la batería hace poco tiempo y esa batería es dura. No, no, a ver. Yo con esa batería, pues, a todos lados de la costa levantina ir y volver sin problema, de una tirada. Por cierto, y es que voy a llamar. Voy a llamar ahora en directo al dueño de la casa de la batería porque me dijo que con el ascenso iba a entrar. Entonces, me vais a perdonar, me voy a silenciar. Venga, venga. Vosotros, y hablando de lo que queráis. Si queréis seguir hablando de la casa de la batería, porque hay muchísimos temas de hablar con ellos. Pero yo voy a llamarlo ahora, ¿vale? Venga, llámalo y a ver si ha entrado alguna respuesta más. A ver, hostia, esta pregunta que dejas aquí, Jorge Cuesta, es buena, ¿eh? A ver si ha metido alguna respuesta más. Rafa, aquí tu tío no habla de un futbolista del Sevilla B que ha sonado. Miguel Capitas. A ver si te suena o no toca. Sí, a ver que viga la fuente, que no sea la de la estandilla. El otro día leí en Diario de Sevilla, apuesto. Ah, vale, vale, que ha dicho la fuente. Berto Saurio dice que metería el barran de cuarto, me cuesta meterlo por delante de la peña de Remarín. Ha sido increíble su nivel. Pedro García, mi maliña, que al final es I3, cogería 6 o 7 muy importantes y 6 o 7 bastante aceptables. Aquí preguntan, Pedro García, yo creo que no tenemos respuesta para esta pregunta. No sé si también la has hecho un poco antes, que dónde vamos a estar a nivel presupuestario. Me ha parecido leerlo antes también. Sí. Pregunta, ¿en qué posición de presupuesto estaremos la próxima temporada? 12-14. Y ahora, comentario más reciente, ¿qué presupuesto vamos a tener para traer esos 6 o 7 que marquen la diferencia? ¿Dinero hay? Yo creo que esa respuesta a día de hoy, 25 de junio, no podemos darla. ¿Sabes cuál va a ser la apuesta del grupo propietario? Hombre, de primera ya el presupuesto menos 100.000 euros. Por lo del Mosquera este, ¿no? Claro. Que yo no me acordaba ni quién era. No sale un Mosquera bueno, ¿eh? No, no, eso está claro, eso está claro. Acabo de hablar con la casa de la batería. ¿Y no quiere entrar? Me dice que en 10 minutos entra. Que es que, claro, como la gente no para de ir, que está trabajando todavía. Claro, claro, normal. Es que puede ir prácticamente cuando quiera. Y ahí están, poniendo batería. Bueno, ya dejad la pregunta de Jorge Cuesta. Está dura y lleva a ser complicada sacarla en un año tan bonito, ¿eh? Pero top 3 de fracasos. Yo ya sé cuál va a decir uno a la gente. Yo sé uno, uno está claro, ¿no? Incluso hasta por él me sale mal, ¿eh? Porque creo que en el vestuario me da la sensación por ver imágenes, ver vídeos. Creo que en el vestuario aportó bastante. Pero la verdad que en el campo no ha dado lo que esperábamos. Pero qué pensar. Como hay vosotros, con el top 3 por nivel bajo. ¿Hay 3? ¿3? Hay 3 porque a mí solo se... Es chungo eso, es feo, pero solo se me ocurre uno. A ver, por rendimiento... Por supuesto, tú puedes hacer una clasificación y te quedas con los 3 últimos, pero es que es top 3 fracasos. Entonces, cuando yo pienso en fracasos... Iván Rodríguez. Pero no lo considero fracaso. Iván Rodríguez ha dado lo que no esperaba de él. No lo considero un fracaso. Ha estado en la línea de lo que esperaba. Hombre, yo esperaba más. Yo esperaba más. Yo esperaba más. ¿Tanto más como para cargar el final de fracaso? No. Ha jugado poco porque ha tenido a don Carlos Albarrán, que ha sido el mano derecha. Para mí es que ha sido del entrenador en el campo. Porque todo lo que le pedía a Anía lo hacía bien. Entonces, quitarle el puesto a Carlos Albarrán es jodido. Lo que pasa es que lo poco que ha jugado por las bajas de Calderón, las amarillas de Albarrán... Tampoco es que haya hecho buen partido. El partido que hizo contra el recreativo de Huelva allí... ¿Qué pasa? Hombre, que fue muy flojito. No, no, no. Pensaba que era bueno. ¿Cómo sufrí la grada ese día? Y después lo acaba de decir mi tío, recio. Claro, es que yo me refería todo el rato cuando está al lado de uno que para mí es fracaso. Es recio. Deportivamente. Oye, que yo... Que en la final, hijo puta, se salió bola suya sin llevar su amarilla sin jugar, eh. Es que es un puto crack, eh. Menos mal que no haya puesto la tarjeta, eh. Sería sospechosísimo, tío. Sería sospechosísimo. Siendo malagueño y de la quinta de Aranda, yo no metería en ese saco. Pero no, 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 por ahí no. Para mí deportivamente es el único que yo considero que es un fracaso porque está muy por debajo de lo que esperaba. Pero creo que ha aportado en otro aspecto, que al final muchas veces son invisibles y nadie cae en ellos. Y creo que era un veterano que venía aquí a jugar, podría haber sido un tío egoísta o que estuviera mosqueado por no jugar. Y creo, sin embargo, que ha sumado mucho en el vestuario. Entonces, bueno, deportivamente sí considero que... Pero, hombre, si te mosqueas porque no juegas, es que eres hijo de puta. Pero tú sabes menos que nadie que los futbolistas son egoístas, tío. Egoístas por naturaleza. Hace poco salió una entrevista de Florín, la famosa, la que reconoció que no aceptó la oferta del Córdoba y que si el Córdoba sube somos su primera opción. Esperemos que no. Bueno, en la que reconoció que este año cuando no ha jugado se ha enfadado con el entrenador. ¿Qué es Florín? ¿Cuatro? ¿Qué es Florín? ¿Florín el cordobesista primero? Sí, ese es correcto. Vale, vale. Pero que a él, que seguramente no está en un buen nivel y lo sabe y ha estado saliendo de lesiones, él reconoce que se ha enfadado este año y ha tenido peleas con su entrenador cuando no ha jugado y reconoce la entrevista de un asustrano. Entonces, cuando tú dices que Reyes se hubiese enfadado, pues se podría haber enfadado, tío. Al final un futbolista es una trayectoria importante, ¿sabes? Yo entiendo que tenemos que, con el entrenador, pero cuando tú estás bien físicamente y no te pones. Pero cuando en ningún momento estás bien. Yo estoy de acuerdo con esa lógica, pero no es la lógica de un futbolista. Un futbolista quiere jugar. Y a él seguramente no se ve tan mal como la escuela está pidiendo tú, ¿sabes? Sí, ese es el problema. Al final él cree que cualquiera persona con cierta lógica barra razocinia se presenta en la oferta que le presentó el Córdoba. No voy a decir la cantidad porque no estoy seguro si la dijo en lo de Nacho. No, no, no. Entonces no voy a decir yo nada de los rumores que me llegaron a mí. No sé si llegaron a todo el mundo o me llegaron a mí. Pero es un disparate la cifra, sí. Claro, exacto, es un disparate. O sea, no tenía sentido lógico lo que le ofrecieron. Y durante cuatro temporadas, decir que no a eso y irte a una propuesta de querer reengancharse al fútbol profesional, o sea, deportivamente, deportivamente, chapo por él. Porque cree que estaba en condiciones de reengancharse al mundo profesional y ser referente en segunda división y tal. Que a él lo que le puede es el hambre. Pero claro, como darte golpe en el pecho de cordobesista, evidentemente, no vale. No, no. Porque tenía que haber venido aquí con los ojos cerrados a subir al equipo. Pero es que yo eso de querer engancharse al fútbol profesional y si ahora, y si llegabas a... Esperamos, espera, espera, contraargumente, por favor. Venga, 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 venga. Y aquí, esta temporada, con todo el volumen ofensivo que hemos tenido y metes 20 golas, ¿no se hubiese enganchado mejor al fútbol profesional que este año dando palo de ciego? Cuando, a ver, no quiero defenderlo, pero cuando a él lo llaman, a él no sabe el volumen ofensivo que va a tener el cordobes. Lo llaman en el verano. Pero va a ser un equipo puntero, ¿no? O también era el que pensaba que éramos de media tabla. A lo mejor lo pensaba, que éramos de media tabla. No lo sé. Igual habla con cierta gente y dice, no, no, el equipo este está coño con pinzas. Hay 15 jugadores. Que recordemos que contra el Ibiza, lo dijo Montero el otro día, contra el Ibiza es que llegamos con... ¿Con quién llegamos? O sea, es que Recio estaba recién llegado, jugó y no podía con su cuerpo. El Kuki no estaba, Iván no estaba. Si teníamos plantilla corta contra el Ibiza, que creo que estábamos 15 profesionales. O sea, era muy complicado competir así. Y él lo sabía, entonces se queda ahí. Yo por eso digo que su aspiración es volver al fútbol profesional, tener minutos. Pues bueno, puedo ver con lógica que vaya el lense. Pero bueno, ya está, que tampoco vamos a dar la más vuelta ahora lo de Florín, que no es día para ellos. Si no, bueno, al final sale algo de lo de Recio, que creo que ha sido un buen compañero, que podría no haberlo sido. Simplemente eso. También se encuentran unos bichos delante. Sí, sí, sí. Mira, dejo algunos aquí de los fracasos. Le iba a Carlos García Simón. Nos dice Sebastián Madrid, Juan Gómez, Recio, Iván Adri. A ver, tío, es que fue una lesión, tío. Pero está Adrián se lo puede... No se lo puede valorar. Yo lo meto en la plantilla del año que viene. Bueno, la gente que dice que no, yo les cuento. Recio Castellano lo iba, lo dice Selu. Y voy a un tuit interesante que nos ha dejado por aquí Alfonso Ibañez, que equipara esta segunda división, 24-25, a la de 2000-2001, que estaban Atlético, Sevilla, Letiz, Eibar, Tenerife, Compostela, Sporting, Albacete, Leganés, Murcia y Levante. La he estado mirando completa, que ha puesto un pantallazo de aquella categoría, que está la Universidad de Las Palmas. Yo creo que el Eibar en aquel momento no era el Eibar de ahora. Pero bueno, me parece que se le están metiendo un golpe muy fuerte con Betis, Sevilla y Atlético de Madrid, por contra. Estaba el Extremadura, Jaén, Salamanca. Hay equipos muy potentes, son tres históricos a nivel nacional, como Sevilla, Atlético, Betis. Entonces, claro, yo creo que las ligas tan, tan, tan igualadas como vamos a tener el año que viene, a priori, si ya se le llama Liga de P-Tensión, pues... Pues hostia, con los cuatro que hemos subido, porque es que claro, es que los cuatro que hemos subido podemos estar por encima de muchos de los que ya hay. Es que todos los años, el año pasado, sube la Morevieta, sube el Eldense, sube al Corcón, que son equipos que sabes que, bueno, que les puede costar. Pero este año por afición, por poderío económico, porque Málaga, no sé económicamente cómo está, pero hombre, tiene detrás muchas empresas que pueden sumarse con todo lo que está arrastrando Málaga. Castellón, ya sabemos la propuesta económica que hay detrás. El deportivo mejor no es ni hablar. Deportivo que le he ido a algo. El deportivo que por lo visto ya ha salido de concurso de acreedores. Me quedo loco. O sea, Banca está poniendo muchísima pasta para... Claro, para salir de concurso de acreedores, coger ahora dinero por televisión, y bueno, al final es que hay un banco detrás que está poniendo todo lo que haga falta. Y aquí nos quedamos sin Cajazú. Bueno, chavales, vosotros no habéis dicho vuestro top 3 del MVP. ¿Para bien o para mal? Para bien, para bien. Para bien. Mira, yo me quedo con la peña. Me quedo con... No. No, porque creo que ha estado bien, pero no lo meto en el top 3. No teníamos duda, Arturo. No te preocupes, no salíamos. Ya, ya, por supuesto. Yo soy coherente. No cambio de delantero de un día a otro, ¿sabes? Te digo eso, tío. Arrada tiene que estar, la peña también. Y claro, sería injusto... Pues metería uno de los dos laterales. No sé, no puedo elegir entre uno u otro. Al Barran, porque Calderón se borró en algunos partidos con expulsiones tontas. Dos. Sí, pero que tal de otros días... A lo mejor, en términos generales, sí me quedo con Al Barran, ¿eh? Pero oficialmente no voy a elegir entre papá o mamá. O sea, que tú estás haciendo un top 4 porque te sale la huevo, ¿no? Básicamente. Claro, por eso nos oponemos las normas y ya está. Bueno, pues yo sí. O sea, yo dije que mis jugadores imprescindibles para un playoff eran los dos laterales. Creo que por cómo se ha dado el playoff no ha sido así, no han sido tan relevantes. O menos, sencillamente, no lo han sido. Pero me mantengo en que si opinaba eso, son dos del top 3 en MVP y para el tercero me voy a ir con la 20. Mira, Carlitos Reyes me está insultando. Se pone, no metes a Isma. Y le ha dicho que por la temporada completa, no. Y directamente me ha dicho que no tengo ni puta idea. Lo que pasa es que no quiere dar el micro para insultarme aquí en la antena, pero bueno. Pero yo simplemente el inicio de sala fue muy bueno y más no estaba. Una cosa, Arturo. Después. La casa de las baterías y su propietario está aquí, ¿eh? O sea, está en la audiencia. Dile que entre, ¿no? Pero sí que tiene que saber dar al micro, que sabe cambiar batería. Claro. Eso también lo sabemos, que cambiando a batería es muy bueno. Pero a lo mejor con otras cosas ya le cuesta un poquito más. Ahí ya duda. Le voy a dar yo, anda. Le voy a dar yo. Yo me quedaría con la Peña, Alvarrá, y Marín es que me cuesta ponerlo porque ha tenido cagadones que no han costado puntos. A ver, pero en concreto tampoco. Es imposible que nos falle en todo el año. Es imposible. Pero la verdad que es la jornada uno. Ya me acuerdo de ese empate a dos que me dolió en el alma. en el tiro del descanso. Claro. Ah, no. Y yo estoy pensando en Mérida. Y Mérida. Justo después de... Y el otro que iba a decir era Mérida. Realmente, aparte de eso, no hay grandes. Y Huelva. Huelva. Sí. Bueno, Huelva creo que también falla la defensa, pero sí, también puede ser. Está por aquí Kiko ya. A ver si se... Ojo, ojo. Ahí está el mecenas. Ahora dale a no silenciar, señor Kiko. ¿Cómo dale? La esquina inferior izquierda. Bueno, mientras que lo encuentras, seguimos. Hola, buenas tardes. Hombre, Kiko. Hola, buenas tardes. Con permiso, buenas tardes. Oye, ¿sabéis que somos de segunda? ¡Vamos! Ayer cuando cantaba a segunda a segunda y no era de festivo, estaba raro, ¿eh? ¿Cuántas veces nos han cantado eso para más? A ver, bueno, nos cantaron un año, la verdad, pero bueno, no está mal. Un año, otro año, otro año. A segunda nos lo han cantado un año solo. Claro, un año. En el Villamarín, un año muchas veces, pero solo un año. Señor, usted está conmigo en Leganés y nos cantaban a segunda también. A segunda, ¿cómo nos van a cantar? Pero sería a segunda vez, ¿no, Arturo? A segunda vez. Ah, bueno, vale, vale, vale. Sí, bueno, la verdad, es que ya siempre hubiera mal. Nosotros a segunda un halago. Y ese año ni nos cantaban porque dábamos demasiada pena. Sí, sí, sí. Yo creo que dábamos pena cuando íbamos ya a los campos. Pasaban de nosotros directamente. Ya la gente decía, mira qué buena afición. Míralo. Éramos un cachorrillo ellos. ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? ¿Cómo estás tú? Yo ya... ¿Has dejado ya de llorar? Sí, 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 he dejado de llorar. Ya tengo corazón, parece que vuelve a latir y todo eso. Yo creo que... ¿Cómo se vivió? Yo creo que es el momento de perder una cosa. Muchos de aquí sabemos la historia, pero yo creo que es el momento de contar a nuestra audiencia cómo Kiko es un absoluto ídolo que despachó de su tienda, de su gran casa de la batería a un pedazo de sinvergüenza, Kiko. Yo creo que eso la gente merece saberlo. Por favor, cuéntalo. Está pensando cómo... Está pensando cómo contarlo ahí. Si no lo cuenta él, no lo contamos. Eso tenía que contarlo él, en persona. No, totalmente. Grafa. Se ha perdido, se ha perdido Kiko, ¿no? Si vuelve que lo cuente. Kiko está cambiando la batería. Estoy aquí. Ahora, es que se bloquea el móvil. Está ahí tontito. que vino Jesús León con un talla de Montoro a que le cambiara la batería. Y en principio se le iba a cambiar, pero luego miré, eran las nueve días de la mañana y yo tengo una cadenita con el fútbol córdoba. Y digo, yo no le cambié la batería. Para 50 euros quería ganarle, no le cambié la batería. Que era de tiga. Y salí y le dije que no le cambiaba la batería. Me dijo por qué. Educadamente, ¿no? Sí. Y le dije que porque era el mayor turizo que había pisado el córdoba. Y se ve que se mosqueó. Y mira que pasó el turizo. Claro, se ve que se mosqueó el hombre, el pobre hombre. Y encima el coche que lo tenía parado y no lo arrancaba. Me dice, ponme las pinzas. Y yo, que no. No le puse ni las pinzas. Y cogió el tío, se lo arrancó el del taller. Esto marcha atrás. Y me hizo la pineta. Mientras me hacía una foto me hizo la pineta. Mientras me hacía una foto me hizo la pineta. Nota que salí detrás de diciéndole barbaridades, que se bajara del coche, que no sé cuánto. Y nada, porque se mosqueó un poquito conmigo y ya está. Pero vamos. Ahí ya corría o no corría. Ya estaba delgadito, ¿no? Ahí se iba. Además, te lo dije, que se fuera a correr maratón a la cárcel. Vamos, y se lo vuelvo a decir de aquí. Un saludo, señor León. Yo creo que con esta historia el que tuviera alguna duda sabe que este entrenador tiene que ir a cambiar la batería, ¿no? En Córdoba. O sea, y a lo que haga falta, ¿eh? A lo que haga falta. De aquí ya aprovechamos, que yo se lo digo muchas veces, pero bueno, siempre hay que darles la gracia por ser nuestro primer y gran patrocinador. mencionar de las casas a las baterías, siempre ir apoyando y ahí estaremos. Este año, este año en segunda hay que hacer cosas chulas, ¿eh? Tú has visto ya la taza, tú sabes que tienes una ya, señor Morales. Menos más que vive de cambiar la batería y no de la tecnología. No, no, no. Es que está supuestamente está hablando, pero no. No, lo ha dicho antes, lo que ha dicho seguramente. ¿Con eso qué queréis decir? ¿Que sube la cuota? No, no, eso es lo hago no solo, eso es lo hago no solamente. Tú confiaste de primera hora aquí tú. Ahí, ahí, a ver la cosa, como tú, a ver de aquí me gusta lo que hacéis y lo hacéis bien, coño. Entonces, si los voy a ayudar, pues bueno, ¿eh? A tope. Pues ahí estaremos empujando y analizando los próximos jugadores, fichajes y demás. Ya, os habéis parado a pensar porque vosotros sois más analistas, analizadores de equipo de primera red y todo eso, pero yo no. ¿Sabéis lo guapo que es? Que suenen posibles fichajes para nosotros y que me suenen los nombres, tío. Claro. Porque Albarrán, Albarrán, pedazo jugador, jugadorazo, menuda temporada esto, brutal, pero yo cuando sueno Albarrán yo no sabía ni cuánto me tenía ni de qué jugaba. Entonces, me fríe, me fríe de vuestro criterio. Kiko, como los nombres que suenan ahora, sí, sí, los reconoces ya, cuéntanos qué te parece Miguel Capitas, que ha estado en el Sevilla Atlético el año pasado, le está sonando. ¿Cómo lo ves? Y no podemos hablar de Florín, que soy de mi persona. Bueno, chicos, que voy pa' quesito, ¿vale? Venga, aquí. Un abrazo enorme a los dos, Arturo, lo he visto, Ramón, me acuerdo contigo, de Pontevedra, sobre todo, de ti me acuerdo de cuando tenía pelo, ¿no? No te creas que me quedaba ya mucho, pero algo más tenía. Excepto esto lo cortito. Pero bueno, bueno, seguiremos, seguiremos hoy. Y todo el mundo de esa vida tiene que cambiar la batería, en Córdoba. Ahí, siempre. Bueno, chicos, un abrazo, un abrazo enorme a los dos. Un abrazo. Rafa, tú te has quedado sin abrazo. Yo se lo doy en el fondo azul siempre que lo veo. Eso sí. Bueno, chicos, llevamos ya un horito y pico, en una pizarra un poquito especial, hemos tocado algo del partido, temas varios, no sé si queréis que revisemos algo o si alguien quiere que comentemos algún tema más, cómo queréis que despidamos esta temporada que será sin duda inolvidable. Bueno, si hay que poner un cierre. Es la temporada con un mayor vínculo, yo no quiero dejar fuera nadie, pero sobre todo a los que damos muchos años, a los que, como decía Toni, veo las caras de siempre. A los que llevamos aquí mucho tiempo, este es el equipo que ha podido generar un vínculo mayor con esas personas que sentimos esto, que hemos llevado muchos años. siempre puede venir aquí una plantilla de Arteaga, Javi Moreno, etcétera, no sé, la de Paco Gémez, de Borja García, López Silva, ¿puede ser esta la que ha superado ese vínculo de unión, afecto con la gente? O por lo menos con las personas que llevan mucho tiempo en esto. Yo creo que al final con todo ese cócter que se forma, con ser un equipo sin esas pretensiones de hacer algo muy grande, el ir poco a poco ese tractor funcionando, arrancando, yendo poco a poco hacia arriba y hacerse un equipazo, yo creo que a la gente le ha llegado y de hecho el Arcángel no ha estado así nunca. El tener la dinámica de partidos de Málaga y los dos del playoff, yo creo que se va a ver refrendado al final en la campaña de abonados y ese vínculo con la ciudad. Si tenemos suerte de una vez y la gestión sigue siendo potente y mejorando, que hay muchas cosas que mejorar que también lo hemos visto en el playoff, ojalá, ojalá esta gente quede marcada por siempre por ser el equipo que le dio la vuelta a algo que era a Córdoba y el Córdoba al Cruyff. Yo no soy tan optimista. A ver, no te pases todavía la parte mala, estamos hablando de la parte positiva, que el equipo que ha roto el gafo de Linares, el gafo de ganar en Castilla, el gafo de un ascenso en casa, el gafo de Javi Pollo, este equipo ha roto todos los gafos. Sí, pero que no estábamos jugando el ascenso directo y se le pitó al equipo. Pero ese que cambiaron poco a poco, Rafa, por eso son piedras que se van poniendo y se ponen piedras y tú y yo no pasamos, pero un tractor pasa por encima. Ya, pero en el partido de Arco ya no se le pitó. No, yo no, por supuesto no voy a defender eso, pero hay que poner las cosas en contexto en el sentido de que nosotros no estamos acostumbrados a esto, tío. O sea, la gente que es del Barça grande, todos los años ve un equipo que juega con una idea y aplasta al rival. Nosotros, pues cada año nos encontramos con una cosa y un poco más que tenemos que conformarnos con lo que hay. Entonces, bien, que yo he estado de este barco con vosotros de verano pasado y a mí muchas veces el exceso de sacar a jugar me producía ansiedad y es porque porque tú tienes una trayectoria siguiendo a este club que no te invita a eso. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo no digo que se quite, que me parece absolutamente lamentable, pero hay que tener en cuenta quién somos y de dónde venimos. Muchas veces eso también pues influye en cómo se toman ciertas cosas y con esto no lo deciendo, tú puedes, lo que hacía yo, a mí me entraba ansiedad pero me quedaba callado en mi sitio, no quitaba, me hacen rumbo. Al final aquí hace falta mucha cultura deportiva y saber ver qué quiere hacer el equipo y por qué y si hay esa línea lógica y eso al final la cultura deportiva solo se consigue llenando el campo y la gente viendo. Más que cultura deportiva, más que cultura deportiva, cultura de grada, de animar y no tanto sirvar y aplaudir. Pero una cosa lleva a la otra, Rafa. Si no hay resultado la gente no va, el campo. Ya lo sabemos. Entonces aquí llegamos a ese déficit de muchos años y a ver si el año que viene, yo lo comenté ayer en Canal Sur, si somos un ferrol, estar media tabla alta, luchando por el playoff, entrando, esta ciudad va a seguir volcada. O sea, yo sí pienso que lo que se ha dividido en playoff no se ha dividido ninguno, ni en primera. He leído comentarios que el año primera sí, ni de coña, ni el año del ascenso primera, esto fue, ni de coña. No, el año del ascenso primera quedaron asientos sin ocupar, el año de Paco Hemel, el innombrable primero, usaron atrás carísima. O sea, yo fui porque llegaba 30 años esperando un playoff primera, pero que eso era para no ir, esos precios eran para no ir, claro. Eso no es criticable. Por eso, ese nexo de unión con el equipo, ya sea por precio, ya sea por calidad, se ha hecho un cóctel perfecto para ello. Y estamos en la cresta de la ola y hay que aprovecharlo. Esperemos que el club sea inteligente y organice la fiesta bien. Sí, sí, porque la del domingo no vea. A ver si nos acostumbramos a hacer las cosas y empezamos a hacerlo bien antes. Madre de Dios, la que se criaron. Víctor Moreno dice que desde el 97 que lleva él, esta es la que más se ha identificado. Mucha culpa la tiene Ania, lo que transmite Ania y quizá el año de Hemel también hubo un enganche especial. Yo coincido con eso también. Sebastián Madrid dice que solo con cara a su hijo de año llorando cuando fue el partido ya te lo dice todo. Se ha enganchado 23 años en el socio. Bueno, yo tengo que reconocer que que Valdívar Víctor Pito al final y Aymar dijo que que el Córdoba iba a estar en el FIFA. Esa fue su primera reacción. Así que cada uno se le da de lo que quiere. Nada, totalmente. O sea, ayer era precioso eso también, ver yo llegué con con mi chica que allí estaba estaba Ramón con su niño estaba otro buen cordobesista que no sé si anda por aquí con su chiquillo. Había muchos nenes de los que no habían ido al canje nunca. Bueno, al final se hace cordobesismo así. La gente se tiene que subir al barco apuntarse a la fiesta y puse el tuit. Si hay un 10% de los que estuvieron allá en las tendillas que le dicen a su padre o se junta un grupo de amigos pues venga vamos a ir al fútbol y se hace cordobesista. Obviamente la forma de engancharse es así. Nadie se va a enganchar descendiendo a segunda federación. Eso es obvio. Entonces bueno, a ver si eso si trae o os atrevéis sin ver precio es complicado pero os atrevéis con un número estimado de abonados. Me atreví a dar los porcentajes de los porferratinas. Que empiece Rafa a caer en negativo. No se te escucha Rafa. 13.000 13.000 hay que repetir el número de este año. Es negativo es negativo 13.000 14.000 Ve a la casa de la batería que te recarguen y ya. ¿Qué? Ve a la casa de la batería que te recarguen un poco. 13.000 14.000 No, yo después cuando hay que poner pasta Si no se va la mano con los precios que es muy difícil medir eso pero si no se le va la mano con los precios yo voy a por los 16. Si no se le va la mano de los precios Sí, o sea claro Doblar, ¿no? O sea si se dobla olvídate de 16. Olvídate. Precio de doblar olvídate. Aquí estamos hablando de subir pues se sube un 50% creo que es razonable un 40 y habría en el número que yo estoy diciendo se puede rondar Si esta mañana Si doblas olvídate que si doblas pues estaré mal los 13.000 de este año Si doblas Yo este año o sea esta mañana estaba haciendo con unos amigos cálculos y demás y diciendo mira en fondo vale 85 que pasen a 125 130 preferencia que vaya a 170 Claro si son esos precios deberíamos estar en 16 creo yo aproximadamente Carlitos Carlitos me ha puesto 16 17 también Claro yo he dicho 17 y Carlos también estaba por esas cuentas Pedro García 18 Bertosaurio si no se pasan para los precios se bate récord la gente sigue un poquito esa línea Yo creo que por lo menos que en fondo te cueste 6-7 euros a la entrada el partido Son 21 partidos Vamos por ello Pues se ha robado 130 No 6 por 20 A un 50% ¿No? Una sube al 50% Claro pero si dobla si nos vamos al 100% son 150 160 euros Claro Si nos vamos a ese 100% que doblen precios que sería una locura o sea no no podemos hacer esa subida Hoy hablando con mi padre me decía que nosotros hemos pagado en fondo 150 euros digo si Claro si y ahora 7.000 socios Progresivamente No y progresivamente seguramente se puede llegar a eso porque estamos acostumbrados a unos abonos muy baratos por lo general Pero es que ya entramos en los factores yo confijo que ahora también en la liga te pagan por ingreso a televisión en función de la gente que meta en el estadio los abonos que tenga entonces es que a lo mejor no te interesa intentar pegar un atraco de X euros más en abonos que te va a dejar de repercutir por otro sitio y tampoco lo va a sacar los abonos hay que ser listos en la estrategia me aprecio 6 euros la entrada en fondo si era abonado a lo mejor 10-11 en preferencia y 16-17 en tribuna yo creo que es más que precios populares Yo acercaba tribuna y preferencia lo acercaba un poco Bueno, vale pero y después en números en entradas posee la misma política de precios 10-15-20 Charly pregunta por aquí cuántos fueron en el año de primera a mí me suena 17 pero no estoy seguro Incluso más, ¿no? Dejaron de vender para dejar porcentaje a la entrada Claro, porque coño quería pegar el leñazo con la entrada a visitantes también es innombrable Hombre claro No sé, no sé no recuerdo o sea por lo que sea ese año he intentado borrarlo Y tener políticas de precios para que la gente visitante se desplace Sí, sí, claro por supuesto Como han tenido desde 10-15-20 al fin al cabo traer a 500 personas o 1.000 personas del rival también repercute en la ciudad Pedro Luque no me ha mandado y siempre y siempre es bueno salvar a la hostelería Pedro Luque nos manda un saludo Pedro Luque también se lo ha pasado bastante bien sacando algunos tuits antiguos estos días el que no lo haya visto que entre a su a su hotel y Javi dice 130 30 en fondo lo más barato lo más barato no llegamos a 15.000 la cultura de afición en la que habláis aquí es pagar poco y tener el mejor equipo no en fútbol en todo la cultura deportiva que hemos hablado antes la cultura de Córdoba Córdoba es la ciudad no conozco todas pero Córdoba es una ciudad con muy poco orgullo de los suyos y un poco sentido de pertenencia entonces yo estoy en línea de lo que dice Javi pero creo que al final también es como el club lo haga el club debería sacar la campaña ya o sea la gente está caliente ahora si tú sacas la campaña en dos semanas pues a lo mejor hay mucha gente que se ha enfriado entonces también hay muchos factores que influyen como en el resultado final que tenga yo entiendo que la semana que viene tiene que estar la campaña para que en dos semanas haya renovaciones y a mediados de julio estén ya los nuevos pudiéndose abonar de manera online incómoda dice Víctor Moreno que si no ilusiona jugar los lunes de diciembre a las 9 o los sábados a las 2 de la tarde pues Víctor viniendo donde vengo me ilusiona yo claro yo puedo jugar con foco ¿sabes? y foco en leds seguramente seguramente después del primer mixto ahí está los huevos pero ahora mismo hasta me hace gracia eso es ahora tío Alejandro es otra y la de no poder organizarte un viaje antes de dos semanas eso sí tío eso es lo único que es lo único malo tío no tener el día fijo para organizarte un viaje está muy bien eso es verdad está muy bien esa es la cultura española del fútbol mira hay un comentario que te estoy buscando que dice que cuántos días se debe celebrar un ascenso lo dice Mario sí que cuántos días que él lleva ya por tres días y que no tiene la intención de que sea el último o que se deba tres o cuatro cervezas más a nuestra salud si quiere cualquier excusa la tiene hasta que no volvamos a perder puede estar festejando y ya que enganche con las vacaciones ese hombre no vive en vacaciones bueno chavales bueno señores vamos a ir cortando esta última pizarra del año pizarra de segunda como conclusión lo hemos dicho muchas veces pero creo que ha sido un año bonito especial hemos disfrutado muchísimo un comienzo duro pero el equipo como buen tractor y es que ha sido así se fue engrasando poquito a poco dijimos que cuando se metiera ahí me iba a salir así ha sido también dijimos que por allá por octubre que mucha gente iba a acabar comiéndose las palabras pero todas las tendillas rescataremos ese tweet por cierto todo a su debido tiempo y nada chicos disfrutar del verano yo creo que el verano es la época más feliz de este año porque ya no es con el subidón no empieza las preocupaciones de qué pasa el año que viene etapa de fichajes tendremos nuestras pizarritas veraniegas para ver cómo cómo va esa planificación así que el mundo ahora mismo la vida es blanca y verde así que disfrutemos disfrutemos el momento que es lo único que vale yo tengo que quejarme de una cosa que en 48 horas en 48 horas el club todavía no ha anunciado ningún fichaje vale por cierto mañana mañana hay calendario ¿no? sí mañana se hay calendario mañana he empezado a mirar viajes ah bueno otra cosa positiva de subida segunda que lo tenemos en IPTV y no tenemos que meternos en páginas raras con 20.000 anuncios raros y con 20.000 virus tú sabes como yo que acabaremos pagando algo porque tendríamos que ver los partidos repetidos anunciando ya ya pero al menos posible propagándolo a 10 y 10 bueno chicos ahí estamos no no y que todo el mundo coja IPTV que no paga Teba eso siempre gracias Rafa ha estado callado la primera mitad de la pizarra y se pone a charlar bueno chicos enhorabuena por el año a todos esto es de todos disfruta el verano y nos vemos pronto esperando vivir otra otra grandísima temporada de nuestro cordón así que enhorabuena a todos un abrazo disfruta la semana el verano un abrazo un abrazo a todos a ganar y pizarra de segunda de segunda